Vamos a realizar la suma de tres fracciones mixtas Para esto vamos a convertir cada fracción mixta a fracción impropia Eso se hace de la siguiente manera Multiplicamos el número entero por el número de abajo y le sumamos el número de arriba 1 por 3 es igual a 3, 3 más 2 nos queda 5 tercios La fracción resultante va a tener el mismo denominador que la fracción inicial Hacemos lo mismo con la segunda fracción 5 por 5 es 25 más 1 nos queda 26 quintos 2 por 15 es 30 más 2 nos queda 32 quinceavos Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar una línea horizontal Y vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 15 Es decir de los números de abajo El mínimo común múltiplo nos da de resultado 15 Si no saben cómo calcular el mínimo común múltiplo Les dejo aquí un link al video donde les muestro paso a paso cómo hacerlo Ese resultado que nos quedó el 15 lo vamos a poner aquí abajo Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a dividir entre el número de abajo Y vamos a multiplicar por el número de arriba 15 entre 3 es igual a 5 5 por 5 nos queda 25 15 entre 5 es igual a 3 3 por 26 es igual a 78 15 entre 15 es igual a 1 1 por 32 nos queda 32 Vamos a sumar estas tres cantidades Y obtenemos 135 quinceavos Ahora en esta fracción resultante Los dos números son divisibles entre 3 Es decir tienen tercera o tercia Para saber eso Sumamos los dígitos del número 1 más 3 son 4 4 más 5 son 9 Como el resultado el 9 tiene tercera Entonces el número en cuestión tiene tercera Lo mismo con el número de abajo 1 más 5 es 6 Y como el 6 tiene tercera Entonces el 15 también Procedemos a hacer las divisiones 135 entre 3 Al realizar la división nos queda 45 Y 15 entre 3 nos queda 5 Entonces vamos a simplificar la fracción Colocando estos resultados 45 sobre 5 Y esto de aquí también lo podemos ver Como una división 45 entre 5 es igual a 9 Porque 9 por 5 nos queda 45 Entonces el resultado de la suma De estas tres fracciones mixtas Es igual a 9 enteros Si les gustó del video Denle like Y si no se han suscrito aún Suscríbanse para recibir más videos de matemáticas